déjame enseñarte la casa secreta que tiene mi vecino el el chinito esta casita es privada ni la usa y te voy a contar lo que yo voy a hacer con esa casita claro para llegar a la casa del tengo que pasar por mi hermoso jardín déjame contarte un voz chinchito antes de enseñarte la casa mi hermosa propiedad tiene una entrada bien interesante observa de esto yo comparto con el entrada claro este es su terreno de perolante no sabe ese terreno lo sabe el terreno por acá para entrar a su casa el otro vecino de allá abajo le metió esta verja son en esencia yo me conozco el dinero no tuve que ser una verja el punto es que éste le entra de él pero él no lo utilizaba y la tenía más fea mi amor que un dingleberry entonces con la letra si tú te fijas aquí disculpa regueros en mi jardín todo está en mi terreno claro está con mi casa en el terreno tengo dos cuerdas dos acre de terreno aquí esto que tú ves aquí es tierra seca que se usó para meter lo metí a los autos para hacer construcción esto que tú ves aquí es un pie de piedra esto es un mirar en más el sueño para que tú veas mira para yo sembrar un palito tengo que sacar piedra entonces con la letra le dije al vecino mío bueno no va a usar esta entrada de ahora en adelante para tu casa saca toda esa piedra entonces de ahí es que viene todo este roto que tú ves aquí todo esto pegado aquí él sacó ese hombre solo se me tiene un cuerpo mayorcito y solito movió toda esa piedra e hizo esta entrada en piedra ahora estoy trabajando con él para tapar todo esto que está aquí con planta ya le sembré todo para que esto se convierta como nunca porque el camino de él es bello mira esto que hogar en los eeuu tiene un caminito así privado mírate esto claro de aquí para allá es mi propiedad que sea de paso te voy a llevar entonces a la casita de la casita de él el dueño la casa principal esa casa esa casa en la compró la hizo en los en los años 80 y en total o la compró por 300 mil dólares a la casa de él está valorada en más de un millón de dólares tú puedes creer eso y la tiene paga una persona mayor entonces yo comparto con él el terreno no lo comparto porque este es su entrada pero todo que lo verde para allá es mío él se encargó de sembrar árboles árboles frutales que era lo que se le conoce como el mamoncillo parece una quenepa yo le enseñé en el vídeo de ayer todos estos árboles todos 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 tiene más de 30 árboles sembrados de esa fruta y sigue sembrando porque lo vende león empresario también lo que si usted fija aquí es mi puntito de terreno que corre por ahí hace corre todo esto entonces están mis dos acres de terreno pero no es empresario como yo yo encontré una casita secreta que tiene al frente del lago que no usa la tiene de storage un montón de cosas ahí dentro y yo como somos grandes amigos antes tenemos como a principio como un pequeño problema por la división de terreno porque él con los curas que vivían aquí cuando yo compré esta propiedad está en la parte que no está terminada de mi casa cuando yo compré esta propiedad él había puesto una mata tú ves como esa que está ahí pero ese es de parcha la de que yo te digo es de monte todo eso está y no se veía entonces todo esto lo tenía como un basurero dando la sensación o apariencia de que de aquí para allá de allá para acá era su terreno y él me lo hizo ver de esa manera pero yo mandé a medir entonces resulta que yo tengo mucho más terreno de lo que yo pensaba entonces con la letra ahora que somos amigos yo puedo cambiar todos estos terrenos feliz por ahí él tiene una casita secreta que te voy a enseñar ahora observa este de este milagro toda la vaina mis arbolitos frutales mi hermosa planta de parcha tu me ha hecho todo son árbitro más de 30 árboles frutas frutales aquí estos son de él son frutos lo ve que es la fruta es a la loguín y observa la casita que él tiene privada yo le dije oye vecino vamos al chavo con esa casa si no la estás usando una persona mayor me dio algo tú entonces entramos a un acuerdo para utilizar su propiedad su casita para convertirla en un airbnb mira la privacidad que aquí lo que le hace falta es pura limpieza todo este reguero que le gusta que le gustan los reguelos el punto es que él tiene esta casita que está aquí está feo tú te arregla mira qué cosa de ella tiene un cuarto sala cocina baño está se tuvo que mirarse su plantita o sea esto arreglado bien de ellos te sientas aquí en estos y bueno no en este sillón con tu pareja y relaja la raja aquí con esta vista y él tiene aquí árboles todos estos son árboles frutales mira ese tema es este el tiene entonces y tiene este lago privado entonces todos estos árboles frutales mira mira la pistalla aquí era una pistalla rojita que tiene ahí mira la que veía mira él ha sembrado todo esto aquí ya tiene pumas rosas con las que están en puerto rico y esta es la vista que tiene mira está un tomatito tienen sinvergüenza privadita la casa hoy me bajó la regla me la tengo este cuernito hay encendido entonces yo lo que voy a hacer es que voy a arreglar todo esto lo va a meter el dinero para arreglarlo reconstruir la regla al sacar todo este regalo va a crear unos caminos privados por allá voy a abrir esto privado para gente exclusiva así que le gusta la vida tranquila que puedan relajar la raja en un laguito tranquilito y el acuerdo que hicimos pues yo le doy un porcentaje de las ganancias siendo está mi casa yo le voy a hacer unos caminos por aquí para que pueda entrar la persona de la proteger la propiedad era todo esto limpiar todo esto aquí bien de ello esto sigue siendo mi terreno entonces con la letra yo lo que voy a hacer es que esto yo lo voy a hacer tirar los inquilinos de ser bien vivas a poder entrar por la propiedad de él y relajar la raja del auto en estos terrenos de aquí y luego caminarían por esa hermosura privada hasta la casita del carol está bien viejo bien mayor somos muy buenos amigos y él me dice a mí cuando vaya a vender la casa te voy a avisar a ti primero yo he dado porque yo cojo estos tres acres de terreno exquisito y los convierto en dos cosas me vienen a la mente puede ser en casitas airbnb privadas que sea de paso yo tengo árboles bien gordos grandes que yo puedo montar hasta casitas de madera y arriba se puede convertir esta área en el bien de privado o puede ser simplemente en un vivero de plantas porque yo crezco plantas y tengo visión de algún día tener un vivero para venderlas por eso es que tengo tantas plantas por eso es que me encanta que sea de paso hay personas que me están contactando fotógrafos para ver si yo rento esta área para fotos o sea que yo tengo bastante hablando de negocios yo tengo diferentes áreas yo tengo allá hamacas para relajar las rajas yo tengo aquí esta área para fotos y mi jardín se presta para fotos ok me han contactado varias personas por ahora no pero en un futuro no descarto poder rentar esto aquí para fotos porque no es la falta de dinero es la falta de ideas hay lo que tú me